Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Mi nombre es Tania, estamos en el tarot de Tania. Correcto, en el tarot de Tania. Día sábado, como siempre, donde quiera que te encuentres, que estés pasando esa bonita mañana, esa bonita tarde o esa bonita noche. Un día más nos encontramos para registrar las energías de la entidad. Ahora, una entidad que tiene muchos nombres, ayer surgió otro, el Chucky. Bueno, el Chucky, el Chucky es una película de terror, y tú habrás vivido una conexión de terror. Espero que no, de verdad, todo esto siempre te lo digo desde el buen humor, pero yo sé, sí, poniéndonos serios, sí, soy partícipe de que muchos de ustedes habéis vivido una pesadilla. Tenemos a Chucky, tenemos al Grenly, tenemos al hombre invisible, por aquello de un comentario que me decía, Tania, no sé quién es, nunca lo vi. El hombre invisible, o la mujer invisible. Tú nunca le vistes, pero estaba ahí porque respiraba. Y todo esto siempre, como cada día, ya sabéis que abajo os dejo el enlace de mis redes sociales, al igual que mi otro canal, pues porque tenemos dos canales, Tania la Sacerdotisa y el Tarot de Tania, y todo lo que veáis por ahí, no soy yo. Así que si llamáis, yo no me hago responsable de lo que te vayan a decir. Bueno, este es el momento. Venga, ya sabéis que tenemos aquí nuestras cartas preparadas, tenemos nuestro oráculo, nuestros guías que nos acompañan. Las cartas son muy sabias y muy chivatas, y yo siempre os recomiendo que este, este preciso momento, es el momento para que vosotros podáis hacer todas las preguntas que tengáis, pues ahí, en vuestra mente, porque las cartas pueden conectar con tu situación. ¿Qué ocurre si no lo hace? Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada, lo mandamos a la porra, correcto. Venga, yo voy a empezar ya a barajar, ¿de acuerdo? Nos encontramos a sábado, ¿eh? 16 de noviembre, sábado, en el Tarot de Tania. También son tiradas atemporales, pero bueno, no obstante, a mí me gusta siempre deciros la fecha, ¿no? Porque claro, yo me encuentro aquí, entonces me gusta que sepáis que efectivamente, hoy, tal día como hoy, yo estoy aquí sentada, ¿de acuerdo? Venga, ya ha pasado, bueno, hemos pasado lo peor, sí, hemos pasado lo peor. Vengo a referirme a un vídeo anterior donde os estaba grabando en plena Adana, ¿correcto? Había una Adana, estábamos en peligro, en alerta roja, y bueno, yo me senté aquí afortunadamente, gracias a Dios, no pasó nada. Porque ya sabemos, ¿verdad?, las consecuencias que han habido en otro sitio, ¿no? Entonces, siempre hay que darle gracias a Dios, siempre. Bueno, vamos a lo que nos incumbe. Pensamientos, ¿cómo se encuentra esa persona de tu interés y qué va a pasar? Yo creo que es una pregunta muy importante también, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está esa persona de tu interés? ¿Cómo está? Pues, te está pensando mucho, tiene muchísima curiosidad con respecto a ti, puede estar en este momento sintiéndose de alguna manera, que todo... A ver, nosotros decimos las cosas y decimos, ah, una casualidad. Las casualidades no existen. Esta persona, en este momento, está como más pensando en ti. Y yo esto lo veo muy sencillo, y es que a veces la vida o el universo es como que se encarga. Se encarga, por ejemplo, de ponerte el nombre de esa persona, o de que tú sueñes con ese alguien, o de que ocurra algo. Cosas que uno no prevé. Entonces, eso te hace que tú estés más cerca de esa energía, ¿no? Que al fin y al cabo es de la persona que a ti te interesa. Mira, el 3 de bastos siempre nos dice, vale, esta persona está en la distancia, por ejemplo, no está contigo. Ya está. Puedes tener un contacto cero, puede ser que, bueno, pues que lleve un tiempo que estáis en una desconexión, que no habláis, que hay una separación, para que tú lo entiendas. Pero esta persona está muy pendiente a tu energía, piensa mucho en ti, se pregunta cómo estás, está dándole muchas vueltas a la cabeza. Mira esta imagen, la siguiente que viene entrando, el 8 de Pentáculos. Esta persona está como en un portátil, está en un ordenador y está escribiendo. Y efectivamente, es una energía, la actual, la que tiene a ver con tu persona, de alguien que está como queriendo comunicarse contigo. ¿Qué le puede estar apeteciendo en este momento? Un contacto contigo, un acercamiento. Esto es importante, con la carta de la reina de espada, con la carta del 5 de copas, no del 4 de copas, pero más o menos viene siendo lo mismo. Porque nos habla de alguien que se siente triste, es una personita que está triste, es alguien que te está echando de menos, que está en un 3 de bastos. Recordad que está en una separación, pero no obstante, la mente, los pensamientos están muy contigo. Vale. Tenemos aquí, Acuario, Libra, Géminis. Podemos estar hablando de un escorpio, de un cáncer. También podemos estar hablando de un Tauro, un Capri o un Virgo. Es curioso, ¿no? Me viene entrando como toda esa variedad de elementos. Y mira, el 5 de copas, es que las cartas siempre confirman lo que uno dice, las cartas lo confirman. Junto al 4 de copas. Esta persona está muy mal. Yo te voy a decir algo. Mira, esta persona, el hecho de que no estéis juntos, por el motivo que sea, porque hay una distancia, porque hay una separación, porque a lo mejor tú vivas en un lugar, este alguien viva en otro lugar. Esto es un poco como decir, mira, lo estoy pasando mal, te echo mucho de menos, siento una tristeza, porque se nota. Esta persona echa en falta tu energía, te echa demasiado de menos y no está precisamente bien. Tiene la reina de espadas. Es como si le estuviera dando muchas vueltas a todo lo que tiene que ver contigo. A todo. Y también siento que esta persona, de alguna manera, trata de convencerse a sí misma de que lo que ahora está ocurriendo entre ustedes, que puede ser una separación por el motivo que sea, es algo como que se tiene que hacer. Pues mira, porque esto es ahora necesario. Pues por aquello de decir, primero está la obligación y después la devoción. O porque no tengo más remedio. O porque ahora mismo yo tengo que estar trabajando en tal sitio. O porque mi responsabilidad me dice que me vaya al otro lugar. No sé. Es una persona como que se trata de convencer. De que ahora mismo, quizás ustedes estáis pasando un momento no deseado. Es un momento un poco complicado porque te digo que está muy triste. Muy triste. Vienen entrando dos cartas juntas. Cuatro de copas, cinco de copas. O sea, que no está esa persona como que piensa en ti a cada rato. No. Es alguien que verdaderamente te está echando mucho de menos. Pero está pensando... Es como cuando tú, por ejemplo, tienes que hacer algo que no te gusta. O es algo que ya... Llega un momento que tú dices, bueno, venga, tengo que hacerlo. Porque es mi día a día, es mi obligación. No me apetece. Pero tú te convences. Tú tratas de decirte, bueno, venga, va, tengo que hacerlo. Porque mira, voy a descansar tal día. O porque después me voy a... Es como que tú mismo te tratas de decir algo que te convenzca de lo que está pasando ahora mismo. ¿Vale? Yo creo que aquí, de alguna manera, porque siento que cuando este alguien trata como de convencerse que lo que ahora mismo está pasando entre ustedes y tiene que ver con una desconexión o separación. Bueno, yo diría más bien separación. Porque desconexión es otra cosa. Una desconexión puede ser cuando alguien ya ni piensa en ti. ¿Qué quiere decir? Que ya desconectó con tu energía. No. Esta persona está muy contigo, muy en tu energía. Pero es como que esta persona dice, mira, si ahora, por ejemplo, pues no puedo ofrecerte lo que nos gustaría. Oye, porque a nadie la amarga un dulce. Es verdad. Una cosa es que esta persona no quiera y otra cosa es que no pueda. Y tú lo vas a entender. Porque así es como a mí los guías me lo trasladan. Me dicen que vosotros no es que no estéis juntos por falta de interés de esta persona. No. Es porque este alguien tiene una obligación. O quizás seas tú. Es que muchas veces como que no nos damos cuenta de que no solamente es tu persona la que tiene responsabilidades. Tú también las puedes tener. ¿Vale? Y un cinco de copas. Esto lo lleva muy mal. Esto lo lleva fatal. Yo aquí veo que este alguien, la separación, yo no sé cómo tú lo llevas. Yo me imagino que tú tampoco lo llevarás muy bien. Pero yo te puedo decir que este alguien, la separación, no la lleva bien. Yo creo que hubo algo. No es que tú le reprocharas. A ver, es que no se dice tal cual. O si lo digo tal cual, puede haber alguien que digas que yo nunca le he reprochado. No, yo no me refiero a eso. Mira, hay algo que tú le dijiste. Hay algo que tú como que le hiciste ver a tu persona de interés de que tú no estabas feliz. Que había algo que te entristecía. Que te entristecía pudiera ser a lo mejor que de última hora tuvierais más obstáculos de los que teníais. Que surgió algo que os sorprendió a ambos. Que era el motivo por el cual teníais que separaros. Pues porque esta persona tenía que viajar. Que por cierto, veo un tren. Es curioso. No me sale un avión. No veo en mi mente un avión o un barco. Me están dando específicamente un tren. Pudiera haber un coche o una moto. No. Veo un tren. Y yo siento que hay una distancia correcta. Que esta persona se tiene que alejar. Se tiene que ir. Entonces yo creo que cuando a ti, por ejemplo, igual, ¿no? Lo vamos a dejar porque es una información que a alguien le puede encajar. Este alguien te dice, mira, yo me tengo que ir. O tengo que estar un tiempo dedicándome a tal. O me tengo que alejar. O tal. Y el caso es como que tú le puedes mismamente la forma en la que tú le miras. Como tú le pudiste haber mirado en un momento dado donde tú, a ti se te vio en los ojos mucha tristeza. Porque os teníais que separar. Porque a lo mejor tú esto lo vistes como un adiós. No sé, como que te dio mucho temor. Algo te infundió temor. Así tal cual. Te infundió temor. Y esta persona es como que ese momento, que yo digo eso porque es lo que me ponen en mi mente. Pero a lo mejor fue una palabra tuya. Que tú a lo mejor tuviste una observación. Y le dijiste, es que tal. Algo, hay algo de ti, ¿no? Que le impactó. Yo te digo esto porque esto a esta persona le dolió mucho. ¿Cómo te puede a ti resonar, verdad? Que tú esto lo entiendas como a mí me lo ponen. Que hubo algo que sucedió entre ustedes, que fue previo a esa separación. Donde esta persona esto lo recuerda. Y esto le atormenta. Y lo que esta persona deduce o saca, es como que tú le echas la culpa. O sea, como que toda la culpa de la separación, de que vosotros no habéis podido estar juntos, recae un poco sobre él o sobre ella. Porque mira, aunque tú no hayas tenido esa intención, esto lo ha captado de esta forma. Porque ya sabéis que las cosas las interpretamos de una manera, ¿verdad? Y tu persona interpreta eso, ¿no? Mira, tenéis la carta de un 2 de copas. Yo cuando a mí me viene entrando este tipo de cartas, a mí lo que me contesta es que independientemente de lo que tú hayas creído o hayas también interpretado, esta persona procesa hacia ti un profundo sentimiento. Más claro, el agua. Y mira, te lo estoy diciendo y ni titubeo. Me salen las palabras como con mucha facilidad. Porque yo registro la energía. Son palabras que me están poniendo. Es como que me dicen, mira, aquí hay sentimientos. Lamentablemente, este tipo de tiradas que yo hago, tanto en este canal como en mi otro canal, es porque siempre hay un conflicto, siempre hay un problema, algo que os separa, un malentendido, no sé, obstáculos, ¿vale? Pero se dedica a esto, este tipo de tiradas tiene que ver con eso. ¿Qué piensa, Tania? ¿Qué siente? ¿Qué está pasando en este momento por la cabeza de esta persona? Se acuerda de mí porque tú estás dándole vueltas ahí, tú estás teniendo un sentimiento. Oye, últimamente, últimamente en los comentarios vuestros veo mucho eso de decir que le vaya muy bien. Yo no pienso regresar. Yo ahora estoy trabajando en mí. Sobre todo comentarios como que dice, estoy en mi negocio, ¿no? Estoy dedicado a mi negocio. Mira, yo eso me da una felicidad porque siento que hay un trabajo. Hay un trabajo intenso en cada uno de ustedes. Pero no todo el mundo, está igual. Habrá personas que se encuentren todavía, pues, en ese momento, ¿no? Atrapadas, ¿verdad? En esa energía. Cada uno tiene su tiempo. Pero sí que es verdad que yo leo mucho de comentarios. Creo que hay muchos más comentarios donde últimamente decís eso. No quiero volver. Estoy viviéndolo mi vida. Estoy muy bien como estoy. Oye, de verdad me encanta. Y a lo mejor tú vienes ya trayendo una trayectoria donde este tipo de lecturas las ha visto y te ha ayudado. Y entonces yo te aplaudo. Porque yo aquí veo sentimientos. Y te voy a decir más. Esta persona, al igual que tú, el sentimiento que tenéis ambos es un sentimiento que va más allá de los perjuicios. Si por vosotros fuera, vosotros viviríais libremente vuestra unión. El problema es lo que os rodea. Porque, a ver, yo veo un poco de distancia. Fíjate que en esta lectura me llega más la distancia, ¿no? Como que haya sido ese el obstáculo. Que esta persona haya tenido que tomar un tiempo la distancia. Que haya tenido que a lo mejor que hacer, bueno, pues es una... Un parón. Bueno, parón. O que no esté contigo físicamente. O que tú entiendas que ahora mismo tiene que estar más ocupada en algo, ¿no? Por ejemplo. Pero otras veces no. Otras veces en la lectura me dice, uh, aquí hay una persona por medio. O hay varias personas. Yo, como siempre os digo, te quedas con lo que te resuene, lo que no lo sueltas. Pero yo sentimientos veo. A pesar de que haya podido haber obstáculos y perjuicios. Por ejemplo, cuando yo veo esta carta, a mí esa imagen donde yo veo aquí dos personas del mismo sexo. Mirad, os lo voy a acercar. Lo que rápidamente me ha llegado es que aquí no hay perjuicios. Vosotros habéis conectado porque lo que ha habido de atracción entre ustedes ha sido algo más que el puro físico o la apariencia. Porque hay como una conexión. Es como si os hubieseis acordado prácticamente del contrato que traíais. Sin parar en lo que a lo mejor en la tercera dimensión podemos caer como que, ay, no, pero es que está gordito. Ay, no, pero es que no es muy alto. No es rubio. No tiene los ojos tal, ¿no? Que eso es la tercera dimensión. Siento que aquí, en un momento dado, cuando vosotros os visteis, hubo, al momento, eso fue el momento, una conexión, un recordar, un, oye, yo te conozco, mi alma sabe quién eres, ¿eh? Y sin perjuicios lo que pasa es que, claro, luego están los conflictos, ¿vale? Luego está. Esta persona, yo no sé si eres tú o es este alguien, pero me marca como algo muy específico en la mejilla. Yo no sé si se puede tratar de un lunar, es una verruga o es una mancha, pero me viene marcando como algo específico en la mejilla, ¿vale? La carta del loco está deseando completamente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, mira, él o ella puede estar, pues sí, efectivamente, con los pies en la tierra, porque esta tirada tiene que ver mucho con eso, recordad. Es como el decir, por ejemplo, yo, chico o chica, mira, yo sé que esto ahora mismo no podemos darle rienda suelta, ¿vale? No podemos estar juntos, vale. Pero yo quiero estar contigo. Y te recuerdo mucho. Bueno, eso es lo principal. Y es como si tuviese una necesidad. Aquí entra una necesidad. Te digo yo que si esta persona en este preciso instante pudiera, la palabra poder, ¿eh? Esta persona estaría contigo, ¿qué es lo que puede ser que os limite o que os separe? ¿Qué puede llegar a ser? Mira, ¿ves? La carta del loco, Piscis. Tiene enfrente la carta del nueve de bastos. Mira. Hay una fatiga. Quiere llegar hasta ti. No puede. ¿Qué es lo que hay en medio? ¿Qué es lo que se puede estar interponiendo? ¿Por qué este mensaje, como yo digo, no? Que es que de verdad que las coincidencias no existen. Es increíble, ¿no? Porque hasta en una lectura anterior que me acuerdo que me pusieron en mi cabeza como imágenes de alguien que tenía problemas a la hora de caminar. Y no sabéis ustedes mensajes que tuve de gente que me decía, Tania, efectivamente. O por ejemplo, bueno, es que son muchos detalles. No quiero perder tiempo con eso. Pero os lo digo de verdad. Lo que yo estoy captando. La energía de alguien que quiere llegar hasta ti. ¿Qué es lo que os separa? Y si me vais a dejar comentarios especificándomelo, yo te lo voy a agradecer. Porque es lo que estoy sintiendo ahora. Es un querer y no poder. Es un pensar que quizás me tengo que convencer para que yo esa separación la lleve lo mejor posible. Porque aquí hay muchísima desesperación. Porque está en un momento donde ahora mismo nada, nada le compensa. Donde todo es insuficiente. Donde tú dices, bueno, oye, mira, pues yo voy a tener la ilusión de que tal día, tal... No, no. Aquí ahora mismo es una persona que dice, es que a mí nada me da ilusión. Me está costando mucho. Lo llevo todo muy difícil. Quiero estar contigo. Quiero, me tengo que convencer, me dice, me tengo que convencer de que ahora mismo esto por lo que estamos pasando es obligado. Para que tú y yo podamos estar en un futuro, pues reuniéndonos otra vez, ¿no? O hablando otra vez. Porque esta persona, mira, mira, mira qué bonito. Mira. Mira, con la carta de los amantes y la carta del 10 de oro. En una, por ejemplo, en una relación, en un 10 de oro, que es esta carta, lo que nos dice es que aquí hay llegar a ese top 10. Entonces, llegamos al final, donde nosotros, esto es como una telenovela, mira, la telenovela tiene 534 capítulos, ¿eh? ¿Y qué pasa en esos capítulos? Pues que no, bueno, 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 se odian, se matan, parece que no me quiere, me has traicionado. Nosotros hemos visto telenovelas. ¿Qué pasa al final? Que todo ese sufrimiento, todos esos desafíos, ¿verdad? Han merecido la pena. Pues esto es un poco igual. Esto es un poco igual. Pero, ¿sobre todo por qué? Pues por sentimientos. Indiscutiblemente esta persona, mira, yo te voy a enseñar cartas, que es lo que a mí me viene claro. Mira. Esta carta me dice que no tiene más remedio, que a lo mejor eres tú. Cuidado, porque la lectura también nos hace el despejo. Aquí no hay más remedio que alejarse. Aquí no hay de otra. Aquí tenemos que alejarnos. Aquí tenemos un 8 de espada, que un 8 de espada es, no tengo más remedio, porque estoy como atado de pies y manos. Y cuando tú estás así, es porque tú no encuentras la salida. No encuentras, no encuentras la solución al problema, ¿no? ¿Qué puede ser lo que en esta situación, con un 5 de bastos? Antes nos salió el 5 de espada, ahora tenemos el 5 de bastos. También es como si el entorno vuestro, por ejemplo, tanto por tu parte o por la parte de tu persona, el entorno fuese un entorno hostil. No aprobase lo vuestro, o no te apoyase, por ejemplo. ¿Qué puede llegar a ser esto, verdad? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Porque puede llegar a ser una familia tóxica, puede llegar a ser unos hijos egoístas, que no dejan que su padre o que su madre sea feliz. Es que pueden ser muchas cosas, a mí se me ocurren muchas cosas. La carta del sol, una de las mejores cartas del tarot. Porque al fin y al cabo te habla de momento inmediato, te habla de noticias, te habla de celebración. Por ejemplo, si estáis esperando noticias de esta persona, la vais a tener. Esto incluso presagia un encuentro. Esto presagia también una formalización en la relación. Esto es claridad. Es que la carta del sol es claridad. Con la carta de las de copas, celebraciones que tiene que ver en el amor. Si esta tirada fuera para ti, o sea, tú y yo estamos hablando. Y tú me estás preguntando por tu terreno sentimental. Y yo te voy a decir lo siguiente. A pesar de los desafíos y a pesar de los obstáculos que son muchos, aquí hay una persona que está haciendo lo posible por un acercamiento. Porque en su mente y en su corazón quiere un acercamiento. No te quita de su cabeza. Piensa en ti continuamente. Está tratando por todos los medios de hacerlo, o sea, de hacer lo que cree que es correcto. Pero porque siente eso. Porque siente que esto es correcto ahora. Pero que vas a tener muy pronto noticias en el amor y además con una celebración. Aquí hay compromiso. En las de copas, al lado del sol. Es el compromiso de alguien que tú ya sabes. Y que la lectura no va a ser para todo el mundo. Que habrá quien me diga, no, me dejó porque no me quería, Tania, porque se fue con alguien. Mira, ¿te ha resonado la lectura del principio? A lo largo de todo el mensaje, tú has sentido en algún momento que esto tiene sentido. Porque si no, esto no es para ti. No lo encajéis a la fuerza. Porque encajarlo a la fuerza no tiene sentido. Mira, el paje de vaso, ¿ves? Hay una distancia. Yo insisto en eso. Hay una separación. Una persona que está en dos caminos. Es como que no... Es como si dijera, bueno, me gustaría tirarme para la derecha, pero... Y también no puedo, o sea, tengo que ir por la izquierda. Es una difícil elección. Esto es una manera de que tú entiendas que no está contigo porque no quiere. No tiene suficientes sentimientos por mí. Se cansó. Me utilizó. Me sacó algo a cambio. No. Eso es lo que yo quiero que tú comprendas. El mensaje de lo que entra hoy, ¿no? De alguien que no está contigo, pues porque hay algo. Hay algo que lo obstaculiza. Iba a decir obstacul... Hay algo que lo obstaculiza. Caballerito de bastos. De repente, Sagitario, Leo, Aries. Ese caballito trae noticias. Cuando tú a lo mejor sentías... Bueno, sentir no, porque sentir viene del alma. Creías de la mente. Cuando tú creías que esto estaba perdido. Cuando tú creías que esta persona había puesto punto y final. Que en la ausencia, o sea, en la separación, estaba viviendo su vida. Había encontrado a alguien. Con la carta de la templanza, lo que vais a tener como una gran sorpresa, parte a raíz de una comunicación. Sagitario, concretamente, signo de Sagitario. Es decir, a raíz de una comunicación que vosotros no esperáis, esta persona es como que le da un giro inesperado a todo. A todo lo que ahora mismo puede ser desconcierto, soledad, separación, tristeza. Mucho desconcierto, sobre todo. Mucho desconcierto. Vamos a ver. Vamos a ver el oráculo del tiempo. Vamos a ver qué te dice el oráculo del tiempo. Mira. Dice, solo hay que esperar y el deseo se hará realidad de forma natural. Es necesario un cambio para conseguirlo. Quizás, hombre, evidentemente, ¿no? Podríais enfocar la situación de una manera distinta. O a lo mejor esta persona se ha enfocado más en la solución precisamente, que no en los problemas. No lo sé. Estas son dos cartas, pero sobre todo esta, ¿no? Solo hay que esperar y el deseo se hará realidad de forma natural. Es decir, dejar que todo vaya como fluyendo, como fluyendo. Mira, me dan las 12 menos 10. Es que está aquí. Es que me ha llamado mucho la atención. ¿Ves cómo me ha dicho? Mira el reloj. Tania, mira la hora del reloj. 12 menos 10. Yo te voy a dar el detallazo, por si acaso a ti te resuena. Vamos a ver. Venga, por último. Aquí tenemos pensamiento y confesión. Vamos a ver qué pensamiento y qué confesión tiene esta persona en su cabeza. Pensamiento y la confesión. O sea, que estáis separados porque no lo tenéis fácil. Ninguno de los dos. Hay obstáculos. Tú tuviste que mirarle de una manera o le dijiste algo que esta persona esto lo tiene como muy grabado. Es como si se hubiera quedado ese momento detenido. Y para tu persona es doloroso porque quizás captó que tú de alguna manera le echabas algo en cara o como que recriminabas algo. Podrías haberme abandonado, como diciendo, quizás tengo mi vida muy difícil, quizás soy una persona con muchos problemas y quizás yo no te puedo dar o no te he dado lo que tú necesitabas. Y tú me podías haber abandonado, pero tú sigues ahí. No sé si esto cobra sentido para ti. Esta es la lectura, el mensaje de un día como hoy. Yo, como siempre, donde quiera que te encuentres, aparte de mandarte ese besito enorme, gracias infinitas. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.